Oye, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que pa' parar en enfermería Si yo tenés seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron, maldita amores Al ver mi corazón como latía Oye, me tratearon ante el alma Con rayos de cirugía Y es que la ciencia no funciona, no Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, buscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Me suena con penicilina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Me suena con penicilina Es un amor que contamina Y no me mira Yo lo quita la bilirubina Yo lo quita la pirina No lo quita la pirina Oye, en tu compelling Oye, me sube la bilirrubina a mí, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miro, cuando te miro y no me miro, y no lo quita la pirina, y suelo con penicilina, es un amor que contamina, me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miro, y no lo quita la pirina, y suelo con penicilina, es un amor que contamina. Me sube la bilirrubina. Música 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 Ay, me sube la miliruina, ay, me sube la miliruina Cuando te milino, ay, cuando te milino Y yo no quito la pirina y yo no, no suelo con veneno Es un amor que con camina, ay, me sube la miliruina